Música Hace 40 años que murió Francisco Franco, pero su legado, el de las generaciones de españoles que trabajaron para dejar una España mejor, a sus hijos y nietos aún perdura, por mucho que los españoles más jóvenes desconozcan esta herencia. Sin Franco no sería posible la democracia que hoy en día tenemos, ¿no? Dijo, eso marca una señal de recuperación histórica para España que no tenéis ni idea de lo que puede significar. La creación de la Casa Media y pues gracias a eso yo creo que hoy estamos como estamos, ¿no? Franco ya en los años 60 ya ha decidido que Juan Carlos I, el príncipe, le va a suceder en el gobierno de España. Nos trajo una monarquía que desemboqué en una magnífica transición y en la democracia que disfrutamos hoy. Entre el 90 y el 93% de la generación de pensionistas actuales tenemos la vivienda adquirida en aquella época. Porque Franco piensa que si el obrero tiene derechos y tiene razón para ejercerlos, no se los puede negar nadie. España es una de las grandes potencias industriales de todo el mundo cuando muere el generalísimo Franco. Y todo eso con una administración reducida, con una administración austera, con una administración eficaz y una administración honesta. Y de don Francisco Franco Badamonde, que fue el que de su voluntad salvó al FC Barcelona porque de otra manera el Barça no hubiera sobrevivido. Entonces el dinero público era sagrado. ¿Cómo se va a llevar a uno un duro de dinero público? Por tanto, eras libre, con mayúsculas, podías elegir. Y eso daba una confianza que forjaba nuestra personalidad. Donde estaban los hijos de los vencidos y los hijos de los vencedores. Ahí coincidíamos todos sin ningún tipo de distinto. En lo económico, la industrialización. En lo social, la clase media. Y en lo político, la restauración de la monarquía. No había nadie sin trabajo. No había desempleo. El príncipe aprende. Aprende esos valores de ilusión, de alegría, de esfuerzo. De esfuerzo fundamental.